Sonriente y agradecida fue como Anay compartió su debut como escritora de su libro, Valiente, y descartó, de paso, su regreso a los escenarios a corto plazo. La escritora Guadalupe Loeza presentó a Anay en el lanzamiento de su publicación en un hotel en Santa Fe, donde ofreció un discurso sobre la maternidad y leyó parte de uno de los capítulos, después se hizo acompañar de Laila Curi, quien practica yoga con la actriz y cantante. El video, a partir del minuto 12. Quiero agradecer a parte de mi familia, quienes están aquí, mis papás, suegros, hermanos, tíos, y yo creo que eso es importante en una familia, estar unidos y apoyarse en las buenas y en las malas. Claro que los dos más importantes no están aquí, uno porque tiene mucho trabajo y el otro porque ya se va a dormir, porque no son horas para que esté aquí, además de que me robaría toda la cámara, bromeó la cantante al inicio del evento. Anay agradeció la presencia de fans de Brasil, quienes la vitorearon en numerosas ocasiones. En su regreso a los reflectores, la cantante dijo que le gustaría inspirar a otras mujeres que viven un embarazo por primera vez. Me llena de emoción presentarles este libro, es un pedacito de mi corazón. Habla absolutamente de todo lo que sentí, de todo lo que pensé, lo que vibre, lo que me inspiró y lo que busco con este libro es inspirar a alguna mujer, con que inspira una, con eso mi trabajo estará hecho. Inspirarlas y que sepan lo valientes y fuertes que son, que no tengan miedo. Valiente, nombre del libro, comentó que donará parte de sus ganancias al área de Oncología del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla, Gutiérrez. Durante la presentación, la ex integrante de RBD confesó las presiones que tuvo para promover su disco recién lanzado cuando decidió darle prioridad a su embarazo y maternidad. Con todo el disco encima y la disquera presionándome y dije, oh, oh, estoy embarazada, ¿y saben qué? No hay disco, no hay disquera, no hay contrato, no hay nada más importante para mí en este momento que este ser que se está formando dentro de mí. Con todo en contra y reclamos todavía recientes, advirtió, perdón, lo tengo que poner todo en pausa, porque antes que nada, le voy a prestar todo mi cuerpo a este bebito para que sea fuerte y nazca feliz en un entorno de paz y tranquilidad. Gracias a Dios no se enojaron tanto en la disquera y me dijeron ok, ten a tu bebé. La placenta Anai tomó con humor cuando fue cuestionada por la repetición. portera de, ventaneando, sobre el hecho de que en su libro relató que consumió la placenta de su bebé. Las propiedades de la placenta las explicamos muy bien en el libro, está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido pero yo creo que, como lo digo ahí, es una decisión muy personal. Sigue leyendo, video, punto, captan momento en que cae avioneta, murieron cuatro al caer sobre casa matan a seis policías en intento de liberar a detenido Felipe Rodríguez de la banca del León a la gloria en él. Ascenso MX, volveré a jugar con mi hijo, y a ser corona narra su trágico retiro reparan calzada de los héroes setenta veces en tres años. En Paraguay quieren a Voseli, pero el matador apunta a otro país. ¡Suscríbete!